que bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compañero ponderado de las informaciones más importantes que hay que decir a nivel nacional e internacional hasta este momento, yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad, si yo estoy presentando el programa es un indicio de que don Freddy Sandoval en el día de hoy por asuntos ajenas a su voluntad cumpliendo con compromiso de la compañía no va a poder estar en el día Él prometió que podría estar en la segunda parte, pero como la semana pasada lo prometió en dos ocasiones y no cumplió, yo voy a asumir que muy posiblemente yo comparta esta próxima hora de análisis e informaciones con ustedes, quédense aquí con nosotros que tenemos muchas informaciones importantes Como todos saben, el presidente de la república está en reformas, pero tal y como dijo en el día de ayer, su prioridad es la reforma constitucional Sin embargo, uno de los políticos del PRM, de los que más visión tiene, con mayor formación académica, con mayor formación política y que tiene una visión de Estado, Guido Gómez Mazara, ha entendido la importancia de la reforma fiscal Y por eso, él está llevando una especie de periplo a nivel nacional, explicándole a la gente en diferentes provincias, en diferentes demarcaciones, la importancia y el porqué de la reforma fiscal Vamos a ver las declaraciones de Guido Gómez Mazara y luego venimos con unos comentarios ¿Por qué es la república donde tenemos que ir a la reforma fiscal? Bueno, los últimos 15 años en el país tenemos un gasto público que representa el 19% del producto interno Pero tenemos una política de ingresos o recaudo que representa el 15% del producto interno Esa dificultad entre lo que gastamos y lo que recaudamos es lo que se llama déficit Y ese déficit representa el 4% del producto interno ¿Por qué eso ha pasado? Eso ha pasado porque en los últimos 15 o 20 años, cada vez que en los años hay un déficit, el déficit se cubre con las políticas de endeudamiento Préstamos interno El déficit del 4% del producto interno bruto representa más o menos 225 mil millones de pesos Y cuando eso pasa, la gente se pregunta ¿Qué vamos a hacer y qué garantía tenemos que en este proceso de reforma fiscal La reforma no impacte a los sectores de clase media despojándolo de su poder adquisitivo Y profundice los niveles de pobreza en los sectores más frágiles de la pirámide social Y cada vez que la gente reclama, yo le digo, ok, no hay problema, yo acepto la crítica, pero ¿dónde buscamos los recursos? Yo oigo mucha gente diciendo, hay inseguridad ¿Así dónde buscamos los recursos para la policía? Yo oigo mucha gente diciendo, por ejemplo, la frontera Ok, queremos fronteras seguras y los recursos, ¿dónde lo conseguimos? Ese es uno de los problemas que tenemos en la estructura económica del país El desafío de nosotros es hacer un mejor gobierno a partir del 16 de octubre La mejor forma de hacerlo es haciendo las cosas bien Sin altanerías, sin prepotencias, sin arrogancias Siendo humilde, porque quien en el poder no se comporta con humildad Los pueblos le castigan Bueno, ahí está Interesante La propuesta que ha seguido Gómez Mazara En torno a qué es lo que hay que hacer Para que Establecida la reforma fiscal Aprobándose la reforma fiscal Entonces, existan los recursos necesarios Que necesita la economía Para poder dar todos esos servicios importantes Y poder catalizar el desarrollo económico De la República Dominicana Ciertamente hay que invertir más en educación En salud En gasto de capital El gobierno ha incrementado el gasto corriente No creo que ya el gobierno tenga capacidad De disminuir el gasto corriente Ya eso Se tomó esa decisión En estos cuatro años Y ya el nivel Del gasto público Se va a mantener En el nivel Me explico, perdón El nivel de gasto corriente Se aumentó Significativamente Y no creo que haya condiciones Políticas Reales Para disminuir Ese gasto corriente Entonces Tenemos el tema De Falta de recursos Para aumentar el gasto de capital Y para enfrentar Adecuadamente La reforma La deuda externa Y tenemos Un déficit estructural Tal como explicó Guido De un 4% Tenemos Unos gastos Que representan Un 19% Del PIB Y tenemos Unos ingresos Una inversión tributaria Que representa Un 14% Un 14% Un 15% Un 3% Del PIB Tenemos Un déficit estructural Y esa brecha Hay que cerrarla Para que Reitero Llega un momento En que Para evitar Que llegue un momento En que Las finanzas públicas Sean insostenibles En que no tengamos Capacidad Para pagar La deuda externa O que por pagar La deuda externa Nos veamos Necesariamente Obligados A disminuir El presupuesto De educación O a Disminuir Los presupuestos De las otras carteras Que son Sumamente importantes Lo importante En todo esto Es si Por supuesto El reclamo Que se le debe De hacer al gobierno En que sentido Mire Usted prometió En campaña Una disminución Del gasto Dispendioso Y la percepción Que hay Y no solamente La percepción Sino los datos Que hay Las estadísticas Demuestran Estadísticas Que presenta El propio gobierno Demuestran Que ha habido Un dispendio En el gasto Público Y que Se ha preferido Incrementar La nómina Se ha preferido Aumentar El gasto corriente El gasto Suntuoso En detrimento Del gasto De capital Que es El que aumenta El nivel De competitividad El nivel De productividad Mejora La calidad De los servicios Y asegura La sostenibilidad De un crecimiento Integral Entonces Sobre esa visión Es que De alguna manera Se expresó Guido Gómez En buscar La manera De que Hay una Reforma Fiscal Para que Se pueda Llevar a cabo Ese tipo De reformas Que permitan Que haya Un gasto De mayor Nivel De calidad Que augure La adecuada Inversión La adecuada Sostenibilidad De la deuda La adecuada Sostenibilidad Del crecimiento Económico Y la adecuada Inclusión Social Y económica Que merece El pueblo Dominicano Pues Como les dije Al principio Del comentario El presidente De la república Ha dado Prioridad A La reforma Constitucional Ayer Hablo de ese tema Y vamos a ver La siguiente historia Desde hace Varios meses Se debate En el país Sobre una propuesta De reforma Constitucional Que fue anunciada Por el presidente Luis Abinader No hay un proyecto Que se está discutiendo Internamente Que se está afinando El interés De Abinader Es de colocar Candados Para que la constitución No sea modificada Por intereses Particulares Y sabe que la oposición Comisos del 2028 Y para que todavía No tengan dudas Dentro de esas propuestas Que vamos a presentar En los próximos días Está también Una propuesta De un artículo Transitorio Para el actual presidente Y para que así No tengan ninguna duda Porque en el 28 Porque en el 28 Después de cumplir Con estas reformas Y nuestro legado Salimos Para no volver Pero si para estar Como garante De la democracia Y en el partido De la liberación Han pensado De forma diferente Yo pienso Que no podemos Volver hacia atrás Señores La constitución Se ha modificado 39 veces En un periodo De 180 años De vida republicana Eso da menos De 5 años Por reforma Y no podemos Estar La reforma Del 2010 Fue una reforma Entiendo Pertinente Completa Si bien Requerimos La actualización De la normativa Para la vida Social y económica Del país Tenemos que ir A la segunda ola De reforma En la oposición Principalmente En la fuerza Del pueblo Hay resistencia Al proyecto De reforma De constitución Que quieren Impulsar A Binader Y en el gobierno Modificar La constitución Para establecer Que el ministerio Público Es independiente Por eso ya La constitución Lo establece Y encima De eso La ley Del ministerio Público También lo establece De manera Que Los argumentos Que se han Tratado De girimir Salvo que no Hay una Carta Curta Debajo De la manga ¿Verdad? Son inválidos Expertos en materia Constitucional Como Eduardo Jorge Platz Ven como año Inecesario Que por el momento Que por el momento La constitución Sea objeto De alguna Modificación Es esa idea Expandida Incluso dentro De los juristas De que La asamblea Revisora Es omnipotente Y de que Al margen De la ley Puede entrar A modificar Otros aspectos Que no Están Incluidos En esa ley Skylin Alcántara Hace de media Noticias Yo debo De creer Ciegamente En el presidente De la república Cuando dice Que no se va A reelegir Si yo soy Un tonto Le creo Joaquín Balaguer Dijo un millón De veces Que no se iba A reelegir Y se reelegió Y Polito Meña dijo Que no se iba A reelegir Y después Se reelegió Danilo Medina Dijo que no se Iba a reelegir Y trató De modificar En dos ocasiones La constitución Para elegirse Y Leónel Fernández Que ha sido El único Que no se ha reelecto Cuando no le tocaba Ni trató De modificar La constitución Para beneficiarse Sin embargo En el 2012 Después de él Haber gobernado Dos periodos 2004 2008 Y 2008 2012 Ya él Estaba jubilado Hizo una reforma Constitucional La mejor De la historia Todo lo que ustedes quieran Pero Al mismo tiempo Esa reforma Le permitió Seguir vigente Y por eso Él Tiene derecho A reelegirse Entonces Aunque él Hizo un gran aporte A la constitucionalidad Y al fortalecimiento Institucional De la república Y no se reelegió En el 2012 Sin embargo Mantuvo Su vigencia Que yo pienso Que es el interés Subleticio Oculto No se lleve Nunca De lo que diga De lo que diga Un político Sino de lo que hace Porque además El presidente De la república También nos mintió A nosotros A todos Cuando Era candidato Dijo que nos iba a reelegir Mil veces Ir Desde que ganó Al mes Estaban modificando Los estatutos Del PRM Que prohibían La reelección Y Finalmente Se reelegió Entonces Yo tengo razones Para no creerle A él Ni a los otros Políticos Que tienen posibilidad O que han sido Presidentes De la república Porque han mentido Han manipulado ¿Qué quiere el presidente? Desde mi óptica Él quiere Primero Primero Él puede depositar Lo que quiera Y luego La asamblea nacional Es soberana Y van a aparecer Dos o tres PRMistas Diz que en contra De la voluntad Del presidente A pedirle Que se reelegia Y en consecuencia A solicitar O a proponer Una reforma Al artículo Que le prohíbe La reelección Si no logra La reelección Porque El escenario Político No se lo permite Porque ciertamente Hay que recordar Que a Danilo Medina Cuando lo intentó Que hubo Prácticamente Una sublemación De parte Del país entero Y especialmente De la sociedad Política Y que todos Los entendidos En la materia Y todos Los politólogos Y miembros De la sociedad civil Decían que no era Factible Y como quiera Se iba a imponer A sangre y fuego Tuvo que llamar El secretario de Estado De los Estados Unidos Mike Pompeo Advertirle que no era posible Si no Se hubiese reelegido Y hoy fuera presidente De la república Entonces ¿Qué pasa? Quizá Hasta por presiones Externas No lo haga Pero de seguro Que Lo que va a pretender Si no releírse El 28 Habilitarse Para el 32 Y el quedarse Con el control De El PRM ¿Qué va a implicar eso? Que al mismo tiempo Como él va a pretender Volver En el 32 Él va a medrar Para que El candidato Del PRM Así como lo intentó Danilo en el PLD Por eso impuso A Gonzalo Castillo Sea uno que responda A él Un subalterno De él Va a Impedir De seguro Que Por lo menos David Collado Y Carolina Mejía Puedan ser Los candidatos A la presidencia Por el PRM ¿Por qué? Porque David Collado No responde a él Todo el mundo sabe Que responde realmente A David Collado Y Carolina Mejía Todo el mundo sabe Que es la candidata De Hipólito Mejía Y que por supuesto No va a responder A él Entonces Esa situación Podría crear Algún tipo De Dificultad Y hasta crisis Que se podría Avisorar En unos dos Tres años Cuando realmente Después Que pase Que se apruebe Porque se va a aprobar Despreocúpense Que se va a aprobar Porque no es verdad Que Él Con el control Absoluto De las dos Terceras partes Tanto del Senado Como de la Cámara De Diputados En consecuencia De la Asamblea Nacional Contando con los votos Absolutos Él nos va a impulsar Una Reforma Constitucional Que aunque no sea Quizás A Sus Intereses En un 100% Por lo menos De seguro Que Lo va a habilitar Para él Quedarse siendo Una Opción De poder Para el 2032 Vamos a la pausa